Voy a bajar el sonido de los sims porque me vuelve loca De los sims salido Oh que está incómodo, tiene hambre Ya, pero ¿quién es Monkey? El que te va a raider la casa esa de mierda que te estás haciendo A ver, vamos a decirle que se dé una ducha, pobrecillo Sí, eso, Ale, somos un dúchate Ah, perdón Nos enseña, nos enseña todas las cosas, yo no sé O sea Nuestro Añakin Skywalk Añakin Añakin No puedo con el pato Un puto pato, tío Cártelo hace pato, dice Mátenlo nomás Vale, a ver El problema es que no hemos hecho la cocina, entonces no puede comer el caballero Es verdad, ¿eh? Lo del todo Mira, está limpiando, así me gusta Vamos a hacer la cocina, ¿vale? Ya maten a ese pato Puto pato, tío Ni los dos son tan fastidiosos Joder, tío Maten a ese puto pato Por favor Me estoy quedando sin dinero, ¿te lo puedes creer? Eh, bueno, es que acabas de empezar tampoco has tenido ingresos, ¿no? Ah, claro, le tengo que dar un trabajo, ¿no? Sí, consiste en eso Ah, no, 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 no Pum, pum Ay, Dios mío Ay, no me ha dejado darle la vuelta, ¿o qué? Es que no cabe aquí No, pues nada No, no Vale, a ver ¿Cómo era para comprar mobiliario aquí? Vale Colores, estilos Vale, aquí Eh, no Estilos no era Ay, pero ¿qué casa más vacía? Sí, es que tengo que hacer la cocina El pobre hombre está limpiando allí Pero es que no le he hecho la cocina ni nada Apartamento de hombre después de independizarse parece Todo vacío Tiene lo básico Una cama y el baño Tío, pero no sé qué es O sea Ay, que no puedo oír a ti O la verdad O sea Vale Barra casera Barra tentación O sea, no sé ¿Qué coño comprar? A ver Lleganos a ver el pato Maldito pato Pero te queremos igual, ¿eh? Barra, 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 barra Tenemos al pato y después tenemos un minion aquí hablando Es que me estoy acordando, tío En medio del juego Ven, 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 ven Tú imagínate que subes esto a YouTube y se escucha de fondo Es que empezamos a subirlo Gameplay de los Sims Con pato de fondo Con pato de fondo Es que si lo piensas bien es un buen ¿Cómo se llama? Eh... Ambientador ASMR con pato Que sí, que sí, que sí Que en verdad Si lo piensas bien hoy es como algo de fondo, ¿no? Un pato La gente preguntará Oye, ¿y ese pato dónde lo sacaste? Se llama Valvera A ver, díganme ¿Qué va en la cocina? ¿La nevera? Contenido de calidad ¿Qué va? No, no puedes haber preguntado ¿Qué va en la cocina? Me niego Un pato peruano No sé Es que, a ver Tengo nevera Luego aquí tengo como una especie de horno Pero ¿qué tengo que tener? ¿Una encimera o algo? ¿Es que no viene la encimera? La estoy buscando Pero no la encuentro Y esto tiene que ser tan pequeño Y yo me estoy dejando aquí la vista Ay, por Dios ¿Qué brilla? ¿Una edad? ¿Coño? Una mujer preguntándose sobre la cocina ¿Qué loco está el mundo? ¡Ojo! Por favor, que alguien banea a Valvera ahora mismo El pato no Pero a Valvera sí, por favor No, el pato no lo puede banear O sea, él ya está muteado Y no se calla el pato También, ¿verdad? El maldito pato de los cojones A ver En serio, no tengo encimera Lo que tengo es una barra de bar Pero no tengo encimera Entonces me cuesta saber ¿Qué tengo que poner? ¡Niño! ¡Tráeme una puta encimera! No, pues, sin encimera, chicos ¿Qué quieres que te haga? Pongo el maldito horno y ya está Y te vas a tomar bien todo ¿Qué es la encimera, ella? ¿Dónde es? O sea, la encimera Me he explicado mal, en realidad Quería decir La parte donde tenemos los muebles Para guardar, pues Los vasos Los platos Las cucharas Dónde está el fregadero Todo ese mobiliario Que siempre va como todo muy pegado Eso aquí No viene O sea, tengo que ir por partes Tengo que ir El horno por un lado La mesa por el otro Porque si no me cuesta 6.000 dólares Comprar la habitación entera Y tengo 6.000 dólares Tienes que comer Mira, mira, mira Ya cogió miedo ya el pato Coño, mil Te estoy diciendo que no tengo dinero Mira, pues, sin horno Toma por culo Te pongo una mesita Y te buscas la vida, chicos Qué otra cosa No tengo No tengo money, vale Entonces Te voy a poner una mesa Y ya está No tiene ni fregadero No tiene ni vergüenza Es para que hagas una casa Bajo el mar Pues lo parece Es que mira Podría ponerle esto Pero son mil y pico Es que esto no es No, esto no es, tío Me voy a equivocar y paso No, pues no Pues no tenemos encima Una mesita Hombre, una mesita Azote de alienígenas Pero qué mierda es esta Uf, de verdad Me está irritando El jodido pato de los cojones Que no, déjalo Que está bien Qué bonito de mierda Vale, y encima Le vas a poner Una cafetera Y un microondas Ya está, mira 100% milenial Pa' qué más Coño No puedo No puedo, de verdad Con él No puedo Oye, y si hacemos Que vaya a A lavar los platos Gracias Al baño Y a tomar por culo Y mi ahorro es fregadero Yo sé, es que el microondas, tío Vale, 240 apagos Ay, ni siquiera tengo mesa Ah, que no se puede poner El microondas en esta mesa ¿Por qué? Pero, pero, pero Pero, pero Pero Y entonces ¿Qué coño contra una mesa? A ver, güey Me está poniendo nervioso Ah, que tampoco puedo poner nada a platos Me están vacilando ¿Puedo poner algo? Digo No No Y si me he gastado mil euros O mil dólares Me cago en tu abuela Chico, pues no tienes comida ¿Qué quieres que te haga ahora? Ay, no, no Vamos a ver El señor dice que tiene hambre ¿Y qué quieres que haga? Preparar comida, venga No hay espacio de encimera, claro No tiene encimera ¿Y qué hago? ¿Por qué no tiene encimera? Encimera Vamos a ver Míralas aquí Wilfredo Pero Pero me estás diciendo en serio Que puedes jugar tranquila Mientras escuchas al pato Sí, ya me relaja A ti, ¿no? Se relaja No, me pone negro Te lo prometo Yo estoy en tu bp, joven Microondas ¿Qué es esto de micrófono? Microondas, Hilly ¿Qué dijiste de micrófono, no? Digo, este, microondas Microondas, sí Microondas y algo más No Ah, y la encimera, ¿verdad? Ah, no, la encimera es eso, perdón No, vamos a poner una mesa He dicho mesa Una mesita de... No, hombre, esta no Una mesa de comer O sea, no de comer Sino para comer Me he explicado mal Monki se está cortando las venas ya ¿Verdad que sí, Monki? Es que es muy pesado, tío Es que es muy pesante, señores Yo creo que lo tienen automático, tío ¿Ya no se calla? Ah, no No Creo que lo que puedes hacer es mutearlo tú O sea, no Tú mutearlo a él A lo mejor así se calma No funciona Ya, no funciona Encima no funciona lo que hizo Encima eso, tío No entiendo por qué Un follow, un follow Ya está No ¿Y qué hacemos contigo? ¿Te preparas la comida? ¿Toma una comida rápida? ¿Cena de microondas? No tiene donde fregar los platos Y se va a fregar al baño Toma ya Lo hemos conseguido Pero Alex ¿Tú también tienes GIF o algo por La página esta de Tiger o Triger O algo así Es que Es que nosotros No tenemos en esa página Y fallan un montón los GIFs, tío ¿A ti no te fallan? Es que no entiendo Si es el OBS o qué es Pero fallan un montón Es que no salen Lo he hecho de todo Y ya Y no salen ¿Cómo que tienes dos bots? ¿Son bots? Sí, son bots No lo entiendo ¿No lo pones como fuente? Crea a ti Espérate que me lo apunto No sabe que existía ese Creative GIF Claro Creo que no es tonudo Creo que tosío Sí, tosío Falla sus anchas Sí, sí, sí Aparte de que es una caca Vale, pues gracias Me voy a apuntar ese Y voy a buscarlo Porque estoy harta, tío De estar con Con esto Vale, está incómodo Porque centro gélido Vale, tenemos que ponerle ropa Nos pide cambiar el atuendo Gente Dios Pasar frío Pero yo no quiero cambiar el atuendo Está muy guapo así Espera que me voy a ponerle este Que si está incómodo Regresé y sigue el pato Nunca se va ahí, Mave Nunca se va, Mave No me vas a mandar a hacer footing En vaqueros Pero bueno Venga Ahí se va En ese Estoy re triste Es un pato Al vega jugando con el ganso ¡El ganso! Yo Eso sí que mola Quita, puto mosquito Dice Ah, centro gélido Por comida de microondas Chicos, no tengo otra cosa ¿Qué quieres que haga? Te va a poner un horno Venga Si insistes Horno o cocina No, no Horno, horno Venga Le ponemos esta por aquí Al lado si quieres Y le vamos a poner también el fregadero Que se fue a fregar los platos al baño Pobre hombre Te imaginas O sea, pero vamos a ver ¿Qué está haciendo Valvega? O sea, yo entiendo que esto es Que le tienes que dar Al click Al patito de los cojones O sea Está viendo tu directo A la vez que solamente Le da click al patito Eso parece Podías bajarte Contenido personalizado En decir Resurso Es el que pasa Ha pasado eso por Por discos Lo que comentaste antes Que no se puede comentar por aquí Pregunto Porque este es de ¿De dónde es este? ¿De Steam? No De Epic Vale A ver, así está bien ¿Ustedes qué opinan? No sé, yo no veo No lo ves No, porque estoy en solo chat Vale Bueno pues He puesto una mesa Con cuatro sillas Vale, para que se sienta y coma Luego le he puesto una nevera Un fregadero Dos encimeras Para poner un microondas encima Le voy a poner una cafetera al lado Y luego un horno Porque dice que el microondas no le gusta Porque es comida como muy rápida Entonces le he puesto un horno Para que pueda cocinar No sé Comida más tal Le voy a poner una cafetera Pero se ve bien ¿Lo ves? Digo si lo veo Vale Pues le voy a poner aquí la cafetera Entonces Y yo diría que la cocina Ya está Gracias, gracias, gracias Gracias Vale Por mi salud mental Ahora vengo Chacho, pero ven aquí Ir a casa Ya has hecho footing No te preocupes Añaquín está sudando Y pasando un mal rato Oh Ah, vale Está pasando un mal rato Voy a partir Son una señal irrefutable De que le disgusta El ejercicio físico Vale Pues Añaquín Te tienes que pegar una ducha Porque claro Con esos sudores ¿Qué me trae? Pobre cero Que alguien mate ese pato Ahora es un grillo Que alguien aplaste ese grillo Un pato y un grillo Un pato y un grillo Es una música Oye, me gusta, me gusta, eh Es una orquesta Oye, está cagando Oiga, no lo ven Está cagando Está cagando ¿Qué tal? Entonces la comida ha sentado bien Ya regreso Vale Me gusta, me gusta, eh Vale, prepárate los huevos revueltos Y luego limpias esto Y mientras vamos a ir mirando Pero mira cómo le pega Ay, ay, ay Pero no se cocina así Chaval Claro, claro ¿En qué idioma hablan estos? Pero mira cómo le pega De hecho huevos revueltos Pero ha hecho una tostada Y ahora lo ha pasado a otra sartén Yo no entiendo nada, de verdad Estos sims y sus locuras Se te va a quemar Soteos Cállate Que no tenemos salón No tenemos salón Créatelo Parece la típica bocina de la fiesta No les ha pasado Vale Sí, la típica bocina de la fiesta Yo cocinando Joder ¿Pero le das esas hostias al sartén o qué? Mira, son cafecillos Vale, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho? Mal Muchas cosas Pero bueno Tenemos la habitación Tenemos el baño Tenemos la cocina Que la hemos hecho demasiado grande Creo yo ¿Qué pasa? Que no tenemos salón Ustedes dirán La haces aquí fuera No Porque esto es la salida Exacto Se va a tomar un café Entonces ¿Qué podemos hacer? A ver si me deja la vuelta Podemos hacer el salón aquí atrás Pero me parecía un poco raro, ¿no? Aquí como que no ¿Podemos hacer una casa sin salón? Sí ¿Por qué no? Se me ocurrió una idea Estás ahí a lo tuyo Red ron nomás No No Vamos a ponerle una mesa Con un televisor En la habitación Para si quiere ver la tele Así como un hombre De 60, 70 años Más o menos Ah, esto es una mesa de comedor Bueno Me gasto mucho dinero En esto, ¿no? ¿Puedo poner esta mesa aquí? Y vamos a buscar televisor Televisor No TV No Tele Iremos a comprar un televisor 1.400 Está ahí de la olla ¿Es del pingüino? No Vale Le tenemos ahí la tele Y ahora vamos a comprar Una cinta de correr Porque nuestro querido Añaki Tiene que estar en forma Y se la vamos a poner aquí No O aquí a la entrada Es que no sea la entrada Como que no Espérate Que me hemos dicho que aquí Se pusiera a hacer ejercicio O algo Pero tengo miedo De que se me estrope La pone ahí De momento Vale Lo único es que Joder Tengo que buscar un trabajo Si no No voy a recuperar el dinero ¿Y cómo se busca trabajo? Sí, sí Lo que tú digas Era aquí, creo Profesión Buscar empleo Sí Ah, aquí he dado Bastante veces Vale A ver Habíamos dicho que era un tío Pues un poco tal No sé si me he explicado Bien Influencer de estilo Ganaría 18 la hora Agente secreto 17 Artista 23 Astronauta 26 Criminal 9 Deportista 16 Escritor 25 Gurú 31 El gurú me gusta ¿Qué son esas profesiones? No, no sé Canguro 33 No, canguro no Que se la dan muy mal Los niños Empleado de cafetería 28 Empleado de comida rápida 16 Mozo 45 Y vendedor 33 El mozo Trabaja Bastante Entonces no, no No sé Venga este Que le pega bastante Vale Pues trabaja Dentro de 6 días Ah, que se lo trabaja 2 días Vamos a poner entonces Otro No me gusta Mejor este Alguien se unió O se cayó Fue Balbega Sí, porque de repente Ha desaparecido el pato Ha sido Balbega Ha sido Balbega Vale, ¿qué quiere? Mataron al pato Y lo mataron Vale, ¿qué quiere esto ahora? Y es que no sé ¿Qué decirte? ¿Qué te puedes hacer? Preparar comida Bueno, pastel de arroz No le gusta cocinar No ¿Cómo va a vivir? Bueno Ni tan mal Pero cómetelo Vale Que se estaba cajando Tío Tío Que se estaba cagando El pobre Dice No puedo más No puedo más Uy, uy, uy Uy, uy Uy ¿Por qué está tenso? Desahogarse A ver Es que muchas gracias Tío No sabemos si es algo bueno O algo malo Que se queje Coqueteo A ver Coqueteo No le gusta No le gusta Anakin No Están perdiendo Facultades Pues nada Despedimos a la chica esta Porque no le gusta Sí, sí, sí No, de total Fuera Adiós Pero vete Vamos a buscar a otra persona Joder Es que ves Cuando buscas a alguien Mira este Por ejemplo El pobre Hostia Pero ¿Te quieres ir? Digo No sé ¿Te puedes marchar? ¿Enviar a casa A ver que se va a su casa? ¿O cómo es la cosa? Vale, sí Creo que se ha tenido Que ir a trabajar Este hombre Sí 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 Se ha ido a trabajar Vale Bien, bien Que quiero poner esto Más mono La comida Vale Se me va a acumular Aquí un montón De cositis ¿Dónde está? Ay, por Dios Qué rápido Aguento ¡Ah! Se fue a hablar Con aquel chico Vale Me encuentro incómodo ¿Quieres fiesta? Ya Pero ¿qué hago, chico? Es que No tengo sitio Donde llevarte No sé Videojuego Pero si no he jugado Charla A ver si me equivoco Bueno Vamos a hacer un recibidor Al conocer qué Así que no tenemos Ningún Algo Una salita Puedo ponerla aquí Ahora que lo pienso Aunque sea una sala Pequeñita Pero No es un sofá Y esto me traigo Para acá Mira, sí Esto mismo aquí No miras ni cuánto valía Al barato Esto mismo aquí Ya está Esto No lo llevamos Para acá Y yo creo Que ya estaría Vale Y en la entrada Podemos poner Un perchero O algo Tengo que irme de baño O aquí afuera Ya Ya Pero No me sale picnic Me estoy gastando dinero Tonto No Después me gasto Mucho dinero Y después No hago nada Todo es tan bonito Si una plantita Puedo poner No Aquí afuera Una plantita Por lo menos Y qué más En el de estos Que no sé lo que es Como una entrada Pero no tengo ni idea ¿Qué cosas importantes Para tu bebé? No ¿Ese ruido es del Este o es Valvega? Yo creo que Vale Está hablando Por teléfono A la televisión No se me ha quedado Sola No se ha quedado Cosmos Se ha quedado Cosmos No entiendo la conversación Pero yo diría Que está enfadado Por alguna razón Vale La tele está más para allá Bueno Tiene hambre Chicos Pero es que te he dicho Una vez Es que te hagas algo Vale Ya se le ha quitado Algo No sé lo que Ah claro Es que como tenía Ganas de diversión Le he puesto la tele No No tiene conversación Hay que le atropiar al coche Ay Dios mío ¿Llega niña? ¿Qué pinta que es la niña? ¿Pero qué coño? Ah Es que es un niño Joder Y no lo ha atrapillado Increíble Pero el tú ¿Qué eres de ella? ¿Su hermano? ¿O cómo es la cosa? Claro Te ha sido Hacerte los macarrones Porque aquí ya ha pasado de ti Pero es que lo que me da rabia Porque vas a hacer los macarrones Lo va a hacer mal Y no se lo va a comer Sí Ojalá fuera tan fácil Ojalá Pero es que eres súper torpe Tío ¿Cómo se puede hacer tan mal Haciendo la comida? Pero comete la comida O sea En serio Por lo menos guarda los macarrones O sea Es que Bueno Por lo menos se sienta aquí Vale 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 Dar un elogio Y tal ¿Esto qué es? Parece que pinta bien La relación esta Me tengo que ir quitando cosas No he dado cuenta Vale Tiene que salir la cosita esta En rosa Vamos a ver si cuela No creo que no podemos ir Tampoco hay a saco Tampoco hay a sacarlo No me gusta 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 Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa No me gusta Hombre, le pega bastante Otra vez, agua Es difícil, no sé cómo llegamos con el otro día Es que no sé, no sé cómo fue Sí, es lo único que se va a hacer Hola, Mabel ¿Qué idioma hablan? Ya está ahí Cosmo? Buenas Ah, vale, pensé que te habías ido Más o menos Vale, nuestro hijo de Añakin está haciendo café E intentando ligarse a esta tía Más opciones A ver Ay, no tenemos más Creo que tiene que llegar a un punto para que salga el rosa Pero no sé cómo será Amores con la lápida, sí Uy, se nos ha ido Vale Vamos a cerrar la puerta Bueno, pues esta tía se fue Entonces nos ha dejado aquí al Añakin Pues solo Pero está coqueto Quiere ser mezquino con alguien Y hacer enfadar a alguien No está tan vacía, mira O sea, esto es el... La entrada Y esto... Hostia Y esto atrás Es el... No sé Lo que vamos a hacer aquí Pero el resto está... Está bien Hombre, está bien Para una mierdita de sueldo que tengo De 1500 aquí Y mucho Está re pobre El Añakin Añakin Vete a trabajar Tiene hambre Bueno, pues come, tío ¿Quieres que te diga? Que no sé cuándo trabajas tú Vale, ¿y qué hora es? Las 23 Entonces hasta mañana A las 10 no va a trabajar Entiendo Bueno, pues vamos a darle para adelante Venga, rápido va Que queremos que sean ya Las 10 por lo menos Ponle uno de esos caballetes De pintura Ah, pero tú quieres que sea artista Ves, yo no sé jugar a los Sims Está claro Ay, que se mea y se caga Y todo Good morning Good morning Bueno, a ver Dice May Le pongamos un caballete de pintura Vale Caballete de pintura Vale, aquí Pintura Ah Pintura Pintar Pintura No Caballete Vale Se vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Por ejemplo Aquí Vale Ay, joder Siempre doy al escape Vamos a dejar que vaya al baño El pobre Que es que se va a trabajar A las 10 Pues claro Se ha levantado a las 7 de la mañana Así me gusta Tira de la cisterna Hombre Y bañase Bueno, ahora te vas a ir a A tomar viento Entonces no te voy a decir nada Pero No sé qué quieres aquí A ver Está tan dolorida O sea, tengo que pagar Para que Que sea un streamer Es que no 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 se lo puedo cambiar No sé qué es En realidad es un gurú tecnológico Vale Jugar a videojuegos Vale Tenemos que ponerle entonces algo Para que juegue Porque Vamos a poner aquí Videojuegos No hay nada Consola No Esto no se da control No No tiene nada, tío Para jugar Ah, un ordenador Creo Creo que es un ordenador A ver Vale Con la tablet Podrá hacer algo No me da dinero No me da dinero Y no se la puedo poner aquí Yo se pongo aquí Como tú comprenderás Otra puta mesa, tío Una mesa de escritorio Ah, mira Esto Esta Vamos a ponerle una aquí Pequeña Vamos a hacer que sea Vamos a hacer que sea streamer Aquí afuera Con la luz natural Vale Lo que pasa es que Si ya tendré que comprarle una vasiquilla Porque no tengo mucho dinero Esta me va bien Y ahora Vamos a comprar un ordenador Este Y ya estaría Joder Siempre lo quiero ganar Con la persona te dan un PC especial para ello Oh, qué guay Tengo que probar eso, tío Es un poco caca No le gusta el cuadro Lo mira y dice No es lo mío Dibujo bastante bien Vale Pues Tiene que Jugar a un juego Jugará siempre Sims Venga Ah, es que a lo mejor Ese es su trabajo Gurú tecnológico será A lo mejor es el streamer o algo Tengo ni idea No lo sé Está jugando a los Sims No me lo creo Es increíble Pero es que ponía Talla diaria Jugar a videojuegos Y para conseguir un ascenso profesional Se necesita tener un rendimiento excelente A ver que hasta las 10 que entre Van a trabajar Que la idea es trabajo Esto Lo que pasa es que Yo creo que os he puesto demasiado Pronto Sí, es de toda la espalda Chicos Vale Y da el trabajo Le voy a poner Ya que te la dejo A videojuegos Porque tienes que ir a trabajar Que no se onda en el trabajo Higiene Hombre Podrías haberte Aseado y tal No Pero bueno Vale Toma ya No se han pagado ¿De dónde te han gastado el dinero? Venga Hay que dar sin dinero Claro Comprar ordenador Vale ¿Quién se ha unido? Bueno Se ha unido nadie ¿Qué? ¿Se escucha un? Ay, mira la chica Está pesada Vale Pasa una ducha Vale No sé si es la misma chica No tengo idea A ver si viene No lo que venga Claro Se está bañando La cosa sería No sé Que te hace el timbre La disposición de la casa La disposición de la casa La elegiste tú Te dio una así No, me vino así Tuve que comprar esta casa Y luego yo la he decorado Pero venía así Como la entrada aquí Y luego aquí atrás No sé lo que es esto Es un poco rara Si yo le pongo Si yo le pongo Esto así Fíjate Como es O sea Es Como si esto fuera el patio O sea Es streamer en el patio Para que lo entiendas Le tampo entre los cuernos A tu sim Sí, ¿verdad? Y ves Esta aquí Es como la entrada Pero es extraña No sé qué decirte Ah, bueno Tiene patio trasero Sí Pobre Ana Aquí me da pena Estás solo ¿Qué le pasa? ¿Pero qué te hace el pi? Se puede vender Oh Muchas gracias Madre Pues te va a tener pintado Todo el día Tengo claro Sobre explotación Sobre explotación Venga Trabaja para mí Pero es que no sabemos Qué tiene que hacer Jugar a videojuegos Sin empezar Es que está dibujando Tú tenías el capitalismo Con tus granjas Y yo con Las obras de arte Sí, ¿verdad? Se prepara hasta mañana Aquí dibujando Ah, mira qué mono Vende Toma ya Se ha ido A jugar videojuegos Tiene mejor sensación Que la de derrotar Al jefe de nivel final Cuando Añakin juega Está en comunión Con el universo ¿Se puede afirmar Que a absoluta certeza Que le gustan los videojuegos? Sí Vale, mola Y se va a dormir Hasta el día siguiente Es una llama que llama Vale, cuando se levante Quiero que antes de ir A trabajar Se levanta a las 4 de la mañana O a las 5 Me cree un cuadro De mediano Vale O sea, usted vaya al baño Cágueme Lo que quiera Pero después a poner A dibujar Nuevo nivel Toma ya Alcanzo el nivel 2 De habilidad de pintura Vale, lo vendemos Ok Perfecto ¿Qué es lo que tienes mal? Ansiedad y comida desequilibrada Chico, pero es que Si haces cosas así raras Cuadros y fotos Todos se venden En una vida Ah Ah, a nadie se va a trabajar Adiós Vender No dejo en paz Adiós Se va a trabajar Es más Puedes subir tus fotos A Simstagram Para la fama Y luego venderlas Foto de sus patas Para la gente Que está enferma ¿Qué quiere Johnny? Sí, lo que tú quieras Sims qué? ¿Es dónde está? Sí, no está grande Eso lo estás inventando ¿Verdad? Yo no sé Ah, mira Teléfono Casa Desplazarse Cámara No No Es una autofoto Pero tiene que estar aquí Para que venga y tal Vamos a decirle que venga Y le sacamos una foto Y hacemos como dice Mave Ahora mismo he sacado más dinero Vendiendo los cuadros Que trabajando Está incómodo Tiene hambre Toma ya Ha ascendido Lo sabía Seguiría lejos Pero mira Con una carilla Un poco más Tal Su cara Lo dice todo Mira esa foto ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la publico? Navegar Mave ¿Cómo publico esto? Ah, mira Añadí esto Y a Instagram Quita, quita Ah, se saca la foto solo Al final Sí, vender cuadros fotos Y lo último Es vender vídeos Y ganas más dinero Que trabajando ¿Vender droga? Hostia Mave ya Se pasó el juego Hace rato Nuevo nivel Nivel 2 de videojuego Uy, había un churri Pero ábrele a tu churri Muchacho Lo dejaste solo Lo dejaste solo Vaya por Dios Social Añadir historia a Instagram Ha ganado 12 seguidores Ahora ya tiene Tiene 24 seguidores Tío Ya tiene más que yo Hay un montón Que se llama Basa Mental Drax Que te permite Hacer dealer Este hombre Se va a pasar Los juegos de rato Madre mía Estás a la tarde De la mañana Dormido Y te vas a hacer Un selfie Yo quiero dinero Solamente Y que tú tengas Sueño Me da igual Vale Hola Hola Ya tienen 36 seguidores Hostia Ah, vale Te estabas haciendo pis Es verdad Vete, corre Ah Está incómodo Para pintar Tócate las narices Tío Servir desayuno Venga Estás a un desayuno Y le sacas una foto Y la subes a Instagram También Vale 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 Te haces los juegos revueltos Y le sacas una foto A las 4 de la mañana Tío Se me dio un poco La olla Porque tiene lógica Imagina pintar Con ganas De ir al macho Ah, vale Era por eso Madre mía 48 seguidores 48 seguidores Pintas un truño Cuatro Vamos a hacer un cuadro Grandecillo Venga Y te sacas una foto Y la subes a Instagram Pinta con la manguera Abstracto Ahora Qué chulo El cuadro Que ha hecho Saca una foto Y luego lo vendes 60 seguidores Chaval Espera, espera Antes de irte Vende el cuadro Ah, haces otro Bueno Pues también Le vas a sacar una foto También Y lo vas a subir a Instagram Ojalá Yo cada vez que subo Una foto a Instagram Gane seguidores Tío Voy a sacar De hecho Voy a sacar una foto Así con esto Con los Sims A ver si gana Algún seguidor Creo que debes Ponerla en el mundo Y poner Subir fotos Y luego le das A vender ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate Espera, espera Espera, espera Espera Vamos a sacar la foto A ver Sale muy mal Alguien está haciendo pipí Aquí A ver el inventario Un segundo Que quiero sacarles una foto No sé cómo sacar la foto Para que se vean los dos La pantalla de tal Y lo otro A ver así Vale No sale Bueno Digan Patata O algo por el estilo Patata 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 Mira, por lo menos Cosmos lo dijo ¿Sabes? O sea Al menos algo Vale Ahora Mamery ¿Qué me estabas contando? Patata Cuaca Abre su inventario ¿Cuál es el inventario? ¿Por qué aquí no está? Esto es el inventario, ¿verdad? Sí Que no lo A ver Que Cosmos lo dijo por aquí Por audio Entonces Uy, patata Pero que no lo leí Abajo derecha Sí, pero es que Esto no es Entonces Como no está No me deja abrir su inventario Está tenso ¿Y por qué no vuelve? Hay horas extras hoy Vale A ver Venga Inventario ¿Esto qué es? Fotógrafo Vender publicación Dijiste Dijiste Al mundo Ah Al mundo ¿Aquí? No Cuando te refieres al mundo ¿A qué mundo te refieres? Ah No lo sé No No entiendo Ah Bueno Ahora me sacan las fotos Espérate Vamos a añadir Un De esto Vale Ya tiene 84 seguidores Vale Y no sé dónde está la foto No sé Ya no están ¿Qué he hecho con las fotos? Joder Laña aquí En nada He conseguido Más seguidores que yo Bueno Deja que se bañe primero Y después tiene que continuar Con el cuadro de arte En menos de un día Tiene más seguidores Que un streamer De la Day Sí Que un streamer En general ¿Cómo se mete con la gente De la Day Cosmo? Defiéndete No puedo Porque es cierto No hombre Mira huele mal Y todo el tío Tienes que duchar Aña aquí Aña aquí Aña aquí Báñate por Dios ¿Qué es que son Al 10 de la noche Y ya estás dibujando? Debería renunciar A las artes No ¿Cómo vas a renunciar? Vendelo Que necesitamos pastita Yo sé que quieres Ir a jugar Pero que Que son Las 11 de la noche Que Deja Le pongo Renato no renuncia Dice Que me dejes jugar De que quiero comer Pero no me dejan en paz Noto que alguien Me está vigilando Son las 1 de la mañana ¿Qué hago aquí comiendo? Vale Venga Ahora cuando se levante Le decimos que se suba Otra foto de Instagram Se va a levantar Súper tarde Ya ves que va a llegar Tarda el trabajo Mira Las 8 Ay 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 Muy enfadado Cuidado Que sale Darth Vader Cuidado A ver cuántos seguidores Tiene ya 96 Jolín Perdido el control Bueno venga Te dejo que hagas Lo que quieras En lo que busco Aquello De las fotos No está Mabe Las fotos Se perdieron No sé Qué era Pero se perdió Sí Pero está haciendo pie Déjalo Madre mía Es que tiene unas carencias No ha dormido No ha comido No ha ido al baño Mira cómo se mueve Si no puede ser Se me come una mierda Todo el rato Cómo le golpea Pero es que ya es como Estoy harto ya Esta puta vida Así me siento yo Todas las mañanas Están yo Aña que ahora mismo Me siento identificado contigo Sí, chico Estoy muy enfadado Pero es que es bipolar ¿O qué? Te joder Que tengo que ir a trabajar No puede ser Pero que trabajas ¿Jugando videojuegos? Es bipolar por no dormir Creo que sí Acá de detectar Una secuencia de software Ah, sí, sí Introducirlo ¿Por qué tú quieres? Está triste ¿Por qué está triste? ¿Qué quiere John? Pesado Madre mía Vale Vamos para adelante Y queremos Cuadro de tristeza Oye A lo mejor Nos pinta Un cuadro de la hostia Ojo Los artistas Cuando peor están Es cuando mejor pintan Anakin Yo solo quiero Que ganes dinero Para poder seguir Dejando tu casa Oye ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Que nuestra vida Esté siendo guiada Por una persona Que está jugando A los Sims Tú dices ¿Pero por qué Todo me sale mal Hoy? Y es alguien Como yo Que no sabe Qué botón Está dando Me da un poco De miedo Dibujar a dar Baby A ver Qué le trae La tristeza A ese cuadro Ya le hubiese Hackeado Por pésimo trabajo Joder Pues al que le tocó Mi personaje Le tocó Tremenda mierda No es que le tocará Una mierda Es que esa persona Que está jugando A tu vida Es una mierda Porque mira Por ejemplo Tú vas a ir a tener La vida de Anakin Ahora mismo Es una puta mierda Y es culpa mía Que no sé manejarle Continúa el cuadro ¿A dónde vas a jugar? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que te pongas A terminar el cuadro Que tengo que venderlo A mí me hicieron Con el clip De crear personajes Random Que termines El maldito cuadro Ya tío Y luego Te haces otra foto En Instagram Pero si solo Estás pintando Un paisaje Toma ya 108 Tío Flipo Me haría pensar Que está mejor Está más Está más No se pone A pintar el solo No sé por qué Y claro Lo que quiero Es que bueno Duerme Porque después Me vas a decir Que estás mal No sé qué No sé cuánto No sé qué No entiendo nada Te iba a decir Gracias por seguirme y tal Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No, no Me he perdido Safia Este hombre se ha puesto A cagar Porque es que Me he perdido ¿Qué ha dicho? Se pone a pintar Porque reaccionan De acuerdo A su estado De ánimo Vale No sé tío O sea Yo creo que Pablito Es ahora mismo Anakin ¿Sabes? Ha entrado al stream A quejarse A decir Por favor Déjame ya Cuando hablas de la puerta de tu casa Dices la puerta de los Sims ¿No? No me estás hablando De la puerta de tu casa De tu casa a tu casa Porque si es así Yo te recomiendo más Que vayas a un stream de psicólogo Vale Más que a este Porque entonces vas a salir peor de aquí Ah Vale, vale, vale No Porque si no Has venido al sitio equivocado No No sé cómo salen las puertas Sinceramente Como yo siempre la tengo En esta visión Nunca la tengo con Con paredes Nunca he probado A abrir puertas aquí Exactamente No A ver Puedes cerrarla Puedes ponerle Clave Ponía antes Que es una cosa Que no sabía Que se podía poner Para decirle Que solo puedan entrar La gente doméstica Es decir La gente que viva en la casa Pero así En plan abrirlas Nunca las he abierto Las puertas aquí Vale Que nos perdemos Señores Que perdemos dinero Sáquese una foto Por favor Y súbela a Instagram No hace nada No hace nada Porque cómo se ríe Si la has bloqueado Puedes hacer click A la puerta Y poner desbloquear A ver Vamos a probar Para ayudar a Pablito Vale Es que mira Cómo es mi puerta Sabes Yo ni la había visto Mira Tienes Desbloquear Prohibido el paso Permitir el acceso A Y cerrar puerta Con llave para Vale Yo por ejemplo Puse Que se bloqueara Para todas las personas Que fueran ajenas Porque sabes que De normal Un personaje externo Entra a tu casa Y tú dices Qué coño es aquí Pues yo le puse Bloquear Y que solo pude Entrar en mi personaje Vale Por eso Pone de bloquear Pero se le puede bloquear Vale Pero si le haces así Como yo Mejor Porque no tienes Que estar abriendo puertas A ver Qué le pasa a este hombre Comida desequilibrada Tío qué pesado Loco Come lo que quieras O sea Es que eres muy pesado A ver A ver No dejo Que aquí están las pinturas Pero yo no las pinturas Pero yo no la parte Pues mira Que se me bloquea esto Tío Cuando voy a pasar al OBS Se van a la huerta Nada Mira Sabes qué Si estás jugando a los Sims Te va a pasar mi Discord Porque he creado un canal Que se llama Sims Pero aunque es Sims No quiere decir solo Que se hagan cosas de aquí Puedes compartir Cómo va tu casa En los Sims Vale Y así todos los que juguemos A este juego Pues podemos compartir Experiencia Si quieres Vale Vamos a decirle Que siga pintando No sé Un cuadro pequeñito Me da bastante dinero ya De ahora son Mave Pero no se lo digan Vale No se lo digan Que después No Hombre Mira Fuera de dar solito Trabajar así Mola Porque al final Es como un medio trabajo Lo que está haciendo No sé A ver Que no sé Si lo ven bien Ahí Un caballito Creo que está dibujando Mira qué mono Vean el coquetear Amistades unidas Pero qué más tiene Comienza equilibrada Sueños perdidos Bueno No sé No sé qué es Un caballo O un ciervo A Juan ¿Qué es Juan? ¿Se llama Juan el ciervo? Creale un romance Con la lápida Y luego le ponga Los colos con la ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices tú Mave? O sea Creale un romance Con la lápida ¿Qué lápida? Y que le ponga Los colos con la madre Mave ¿Tú estás bien? Yo no entendí nada Madre mía Yo creo que se equivocó Escribiendo Vale Ya hemos ganado Ya estamos cerca De dos mil Fotito Bueno Voy a dejártela yo Con el cuadro Pero vale 132 seguidores Tío Wow ¿Quién es el vira lápida? Espera Espera ¿Quién es el vira lápida? Yo no tengo nadie Que se llame así Pues ahora hay que buscarla Si no Él la puede liar Con alguien de aquí Y luego lo que tú dices Que le ponga los cuernos O algo A ver Hay un poco de salse Hombre Se fue a levantar Pero dice que te den Tú no ibas Ah no Que hoy es sábado Venía a trabajar Su hija es tu amiga Mira Se pone a A pintar solo Sin que se lo digamos Menos mal que no le dijimos Que abandonaran las artes Oscuras Aunque bueno Son muy de artes oscuras No lo parece Un búho O algo por el estilo No sé lo que ¿Pero terminó el cuadro caballero? Ah ya lo he vendido Lo terminó Vale pues Vamos a presumir No Pensaba que era tal Perdón el control Ya 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 se te ve Vamos a subir un stories No pero un stories aquí 144 seguidores Flipo Sí, sí ¿Y ahora voy a vender este? Oye Está bastante bien Enemigo Enemigo pulir 10 interacciones ¿Qué? Mezquinas o pillas Pero es que no tengo a nadie Nadie viene aquí Nadie viene a casa A ver Charlar ¿Cómo se tiene que llamar Pablo este? Este por ejemplo O no Es que solo me interesa Jugar a videojuegos Y pintar No No tenemos aficiones En el caballero No trabaja No estudia No Trabajar Si trabaja Lo que pasa que Solo trabaja De 10 a 6 De lunes a viernes Creo que era A ver Sí De lunes a viernes Por eso no he puesto Cámara rápida Más de sábado Dice Caerles mal A dos sim Mira que es malo El jodido es malo ¿Cómo haces eso? Caerles mal Creo que tienes opciones De ser mezquino Manero de fiesta ¿Pero a dónde, tío? Estaba buscando A ver si busco Un sitio y tal Pero es que no me deja Avanzar mucho Es difícil A ver Es que no hay nada Donde mandarlo de fiesta No veo En otro mundo Ah ¿Será eso? Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a llamar a este Como tengo que darle mal a gente Vamos a decirle Que sea grosero Con este, por ejemplo Ah Joder Es verdad Que es en el móvil Tío Y buscan aquí Espérate Que va a ser grosero Con este Vamos a ver Cómo es de grosero ¿Vale? Vale Vamos a decirle Insultar Hemos ganado cinco puntos Toma ya Seis puntitos Siete puntos Sigue Continúa Y a esta Vamos a poner también Prestación Grosera Toma ya Pelea 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 Ocho de diez Caer en mal a dos Sin ¡Hostia! ¡Pelea! ¡Hostia! ¡Que me lo matan! ¡Que me matan a Aki! Vale A Aki Mátalo Atontado Ese Atontado No puede perder Que no Insultar Es que tenemos que Hacarle mal a otro Nos falta Hombre Es que es Anakin A ver Gritar Toma ya ¿Y esto? ¿A que viene? Ay Nos quedaba uno Pelear Toma ya ¿Podemos matar a uno? ¡Qué fuerte! Nunca pensé ver esto en los Sims Mira nomás De eso lo pinta Vale Pues diversión Instantánea Y higiene Y tal Podemos comprar cosas ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué chulo! Me gusta Me gusta Se me meo Me meo Me meo Me meo Voy Corre Corre Que te mea Ay que me meo Por Dios De risa Claro Biden es un enemigo Público ¿Quién es camino? Este Ah mira Sabemos quién es el cónyuge Esto nada Podemos Inviar un mensaje De texto Nada como darse De trompadas Con alguien Para luego ir a mi Ay por Dios A ver El perfil De Sí No Yo lo que quiero hacer Es eso Pelearme con alguien Vamos a invitar A la elisa Esta Que le caímos mal A ver si podemos Caerle peor Y así Completamos la misión Elisa pancakes Se llama Por cierto Ahí viene Viene Vale Voy a montarle este Le hemos dado Pero ha pasado de mí A ver Le hemos puesto A guchear A ver qué hace Me despido No puedo Madre mía Estamos acá Por favor Quiero caerte mal De verdad Lo necesito Bueno Enfadada Pero Mira te van a hacer La de vida No No quiero charlar De verdad Pasar bebida Mira si no te enfadas Con esto Dime que sí No Y te lo tomas Aguas En serio Pues que Anakin Se peleó Con un tío De la calle Pero a hostia O sea Muy fuerte Quiero caerte mal Pancakes Pancakes No lo sé Estoy intentando Eso Es que Hasta que no te pegas Con alguien No le caes mal Y tengo que hacer Lo de caerle mal A dos sims Sabes Toma ya Hemos caído mal Unirse a la profesión De delincuente Ojo Ojo Vale Vale Ahora tengo que enamorarte Espera ¿Qué? Podré enamorarte Intimulación Intimidad física Besar las manos ¿Eso es intimidad física? Se ha ido a comer Claro Es que el hombre Tiene hambre Esa es demasiado enfadada Yo creo que a ella No podemos ya Enamorarla Aunque bueno Espera Termina Que es que Perdona No le gusta No le gusta No le gusta Dice a mí No le vengas con tonterías Hacer preguntas Subidas de tono Y ella tiene odio Sí Va a ser difícil Bajarle el odio No Se ha ido Directamente Ha pasado de todo Pues nada Anaki Ah no Que ha entrado por otra puerta Ojo Claro Es que esta puerta También tenemos que bloquearla Todas Menos 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 Sí Hola Esgalor ¿Qué tal? Se va a pasarte ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo? Vale Hemos cerrado las dos puertas Porque si no Tío La gente aquí Se cuela Como Vamos Ah que está jugando En el ordenador Toma ya Flíparo Bueno El patito ha vuelto Pobrecillo Me alegro que se te haya pasado ya Con este fondo de pato Toma arroz Y no sé Cosas como Tortilla Francesa O jamón Que suelen ser buenas Para el estómago No por favor A mí me gusta No le gusta Mira pero es para qué La invitarás a pasar Jodidos Soso No lo raiden Que eso Lo se ha puesto Con el patito Vamos a ver Si nos ligamos A esta No van los gif Tengo que cambiarlo Pero por qué tocas en la puerta No me ves fuera Anormal Uy Ha concateado con él No Me gusta Vale Vamos intentando Se concatear con este Joder Es que no lo logra con nadie Este hombre Pero como no pueden creer A Dana King Vamos a ver Nada Déjame Muy enfadado Muy enfadado Vale Claro Es que quiere ser malo Provocar Venga Lo siento Es que Anakin Es malo Pasa que no te diste cuenta Mientras bailabas la canción Del pato Anakin fue mezquino Con la tía No me di cuenta Pero ahora viene todo Dios Claudio Lárgate Venga Presentación grosera Es que tenemos que ser malo Con todo el mundo Sumara es una llama Qué susto Que no Vale Venga No me hagas caso Ay me gusta el pato A ver Que no estoy a lo que estoy Que tengo que ser malo Malo La tía da la vida Hostia Que se pelea Hostia De la vieja Puede con él Puede con Anakin Guau Chaval Si pudo Pues si pudo Bueno Bueno Necesitamos a otro más Al que Que nos odie Claro Pero bueno A que Eres malo Pero muy malo Venga Sigue pintando La vieja La vieja La vieja le dio duro Si tío Increíble Y todo eso ha pasado En un domingo Joder Qué largo Y después El domingo Se me va en un segundo Y no lo entiendo Me cago Me cago Ah que están fuera Todavía Estos aquí Me cago Tiene que lanzar Una bebida Claro Así es como Se convirtió en Darth Vader Insultar Ah bofetear Yo no quiero que se peleen Venga vale Lo que tú digas Tú no eres una llama Me riría mucho Si empieza a llover Y se me logra Su computadora No pero puede llover Quedo extraño Tú me das una llama Que lo sepas Y se fue Y se marchó Y se fue a dormir Porque mañana Y a trabajar Me lo creo Bueno 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 Pum Despedido Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Dale like al vídeo